Hay quienes llevan el underground como estandarte. El arte subterráneo lo vivís, lo sentís, lo escuchás y lo ves en la última vuelta. Continuamos en nuestro último bloque de La Última Vuelta, en nuestra querida sección Ruido Subterráneo, hoy con un invitado súper especial, el señor Mr. Negro. ¡Aplausos, por favor! Buenas, buenas. Todo bien, Mauricio, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Primero que nada, bueno, bienvenido acá a la casa, como decimos siempre, a la barra de la Cúpula Bar. Gracias por estar acá hoy. No, por favor, gracias a vos y a la gente de la Cúpula acá por invitarnos. Un placer estar acá, y bueno, acá en este contexto, pero soy habitué de la Cúpula, he venido acá a disfrutar de la música de la Cúpula, así que, tranqui. Un placer. Como ven, hoy es un día de mucho frío, lo ven al señor con su gorra, boina. Está fresquito afuera. Está fresquito afuera. Bueno, venís a presentar el video Versos para Sonreír, ¿verdad? Exactamente, Versos para Sonreír, que es un material que estamos sacando en este 2021, de la mano de Ruth Record Studio, en compañía de nuestro gran querido amigo que es Nahuelón. Y bueno, para toda la gente acá directamente de La Matanza, para todo el mundo, música de acá, Matancera, Versos para Sonreír. Bueno, contanos un poco acerca del video, de dónde fue filmado, producción, quién lo editó, porque para los que no saben, lo repetimos siempre, pero lo vuelvo a decir, la edición es un laburo muy arduo para los videos. Sí, la verdad que, bueno, todo esto se produjo desde cero en Ruth Record Studio, que es el estudio que elaboramos nosotros, que ahí producimos varios artistas, pero bueno, en este caso producimos este material ahí desde cero. Desde lo que es la base, que es todo instrumental, con instrumentos tocados, todo lo que es la edición de la música, la grabación de voces, todo eso fue hecho ahí en Ruth Record, masterizado ahí, y bueno, y también el video fue filmado acá en San Justo, en la Plaza de los Rateros, y el Skypar, acá nos van, en el barrio. Y acá un par de cuadros. Exactamente, fue filmado ahí, también de la mano de todo lo que es el equipo de Ruth Record Studio, que produjo ese video, que bueno, fue un laburo, como vos decís, en este caso fue un laburo desde el tema hasta el video, o sea, porque ahí en Ruth Record laburamos la música y también lo que es lo visual. Y pudimos sacar este material, que es Versos para Sonreír, de la mano de Nahuelón y Mr. Regro, para que la gente lo pueda disfrutar y compartir el arte de lo que hacemos. Bien, nombraste la Plaza de los Rateros, la Plaza del Periodista, oficialmente, ¿no? La Plaza del Periodista, ah, mirá, yo la conozco como la Plaza de los Rateros, pero es verdad, se llama la Plaza de los Rateros, oficialmente. Oficialmente. ¿Qué significa entonces el barrio, en tu cultura, en tus léxicas? Acá, bueno, nosotros somos del barrio, que nos criamos acá y bueno, y escribimos en base a esta realidad que nos toca vivir individualmente y también a veces de manera colectiva. Y bueno, Versos para Sonreír es un poquito eso, ¿no? De que cada uno viene acá y libra su batalla y estamos batallando y es parte de la vida. Entonces, tratemos, a través de la música, traer esa vibración que nos saque una sonrisa o no, o que nos permita reflexionar. Pero sí, la música es el canal en el cual nosotros expresamos esto, y Versos para Sonreír es una expresión más de las tantas que, bueno, que tenemos a través de nuestra música, ¿no? En este caso, pudimos sacar el tema y el video para que lo disfrute la gente y espero que lo disfrute y lo comparta y, bueno, y siga, porque tenemos más material para sacar. Bien, contanos un poco de vos, de Mr. Negro, hace cuánto que estás en la lucha, digamos, acá en el underground y todo lo que quieras contarnos acerca de tu persona y de tu música, obviamente. Bueno, musicalmente, bueno, hago música, no me considero un músico, digamos, a nivel profesional, porque nunca estudié música, pero sí me gusta el ruido, entonces hago ruido hace mucho tiempo que compongo a través del sonido. He tenido varios proyectos musicales, toco la batería, también toco la guitarra y, bueno, y hace rato que estoy con el instrumento de la voz, que es un instrumento muy potente, muy poderoso. A mí me causa mucho placer poder expresarlo, poder canalizar lo que uno siente y quiere transmitir y, bueno, y hace rato que toco, toco desde los 12 años, más o menos, quizá un poquito menos y tengo 37 años. Bueno, nunca estudié música, nunca voy a estudiar música, toco porque me gusta y disfruto esto, disfruto el underground y el underground es duro, pero bueno, si te gusta el durazno, vacante la frutilla, no, si te gusta el durazno, vacante la pelusa, es eso, vacante la pelusa. Y, bueno, a mí me gusta la música, disfruto tocar, para mí es un hobby muy importante, lo que es la música, es algo, una herramienta de expresión, lo disfruto mucho, como te digo, desde los 12 años que hago música, hoy por hoy con 37 años sigo haciendo música, me siento un privilegiado, porque he conocido muchos artistas que han quedado en el camino por razones de la vida que te obliga a abandonar lo que querés y, bueno, y por suerte tengo la posibilidad de seguir haciendo música dentro del tiempo que puedo, de lo que puedo, porque me gustaría estar haciendo música a las 24 horas del día y estar sacando videos y contenido todo el tiempo, pero bueno, se hace en el tiempo que se puede y con los recursos que uno puede llegar a conseguir para sacar el contenido más fiel de lo que uno busca, lo que uno va descubriendo, el camino de la música también es muy amplio, te lleva a descubrirte vos también y a sentir la música, la música es un lenguaje, entonces todavía me sigo comunicando con ese lenguaje y lo disfruto mucho, es algo netamente muy personal y para compartir también porque cuando conectás con la música te das cuenta de que eso que a vos te pasa, te pasa a otro, entonces rompes la barrera, es un lenguaje muy transparente la música. Bien, recién nombrabas que estás haciendo música desde los 12 años, tenés 37, ¿en qué cambió la movida o el ambiente, desde el lenguaje también, de lo que decías recién, desde tiempos atrás a hoy, 2021? Bueno, cambió lo que yo noto, capaz que vos también, Mauricio, lo ves porque estás en el ambiente de la música, es que hoy por hoy tenemos herramientas que antes no teníamos y también, hoy por hoy por suerte uno va laburando y también se va armando de elementos, equipamientos necesarios para poder hacer música, hacer una guitarra, una compu que te permita grabar, entonces esos recursos también son necesarios en el momento de hacer música, es eso, lo veo por ese lado. Bien, nosotros también decimos en esta columna mucho que con dos pesos se pueden hacer muchas cosas, vi los videos que tenés y la verdad están bien producidos pero es con una conexión a internet simple y con un celular. Claro, exactamente, y eso es lo que nosotros queremos reflejar, no queremos reflejar supervideos porque no nos interesa, esa es la verdad, queremos transmitir algo más genuino, más real de nuestro contexto, entonces no vamos a aparecer con una mujer perreando o 20 mujeres perreando, porque no es la realidad que vivimos, no es el mensaje que queremos transmitir o por lo menos si no tiene un sentido real en el arte, nosotros tratamos de reflejar lo que somos y por suerte hoy tenemos la herramienta de las redes sociales, como te digo, estamos laburando con Rune Record que es el estudio que armamos nosotros y que está creciendo y que cada día crece más, entonces hoy por hoy tenemos esas herramientas que la utilizamos para nosotros porque yo puedo grabar mi música, pero también hay muchos artistas, de hecho yo grabo otros artistas también, produzco otros artistas de rap. ¿Querés nombrarlos? Sí, a D-Boy Freak, a Laco, a Yellow que son acá brothers de Atalaya, de Casanova, bueno, a Nebel también, y voy produciendo más artistas, ahora estoy produciendo un artista de reggae que llama S, que también está sacando su EP y confió en Rune Record y entonces estamos laburando, y eso también está bueno porque generás una ventana de difusión, como te digo, a mí me gusta la música y imagínate para mí estar produciendo a un artista que confía en el laburo que hacemos, yo lo disfruto, y bueno, y siempre somos también racionales en el momento de cobrar, porque como todo laburo en algún momento tiene que ser, digamos, tiene que haber un intercambio, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y siempre, en ese sentido, somos accesibles en poder facilitar también esa cuestión, ¿viste? Antes grabar era un laburo muy arduo por las horas de estudio que implica y por el precio, y hoy por hoy es todo mucho más accesible en ese sentido, entonces estamos produciendo artista, y eso está bueno, ha cambiado mucho las cosas, mirá, toco de los 12 años y antes nosotros para una fecha teníamos que hacer los flyers a mano, sacar los fotocopias y salir a pegar. La famosa pegatina. Ir a las puertas de los recitales, mano por mano pegar volante. No había internet y no había Uber, no había nada, y nos caminábamos con los equipos en el hombro, desde Casanova hasta el AFE, desde la gente del AFE venía acá y era un vínculo distinto, una difusión distinta. Me acuerdo que el único espacio de difusión era el suplemento así de Clarín, no había otra cosa más, mirá lo que te estoy hablando, un solo suplemento de difusión. Hoy por hoy abrís el celu y tenés miles y miles de ofertas, de posibilidades, de cosas para escuchar. ¿Y eso es nostalgia lo que estás diciendo ahora? ¿Lo extrañás o estás contento? No, 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 no es que lo odio, lo niego, es parte de la evolución, es parte de la evolución de la música, y está re bueno que sea así, porque posibilitó que muchos artistas fuera de lo que sería el monopolio de la música puedan encontrar una herramienta de difusión. Lamentablemente todavía falta mucho para reconocer a los artistas, porque está todo muy centralizado. Digo, si vos no estás de la General Paz para aquel lado, si estás de la General Paz para este lado, por más que suene como pueda sonar, no vas a ser la banda del momento. Y hay muchos artistas que, bueno, que pasa eso. Hay excepciones, sí, pero por lo general es así. No tienen la misma posibilidad una banda que toca en Capital Federal que una banda que toca acá en el Conurbano. Es así porque los medios de comunicación, bueno, están centralizados. Pero gracias a la tecnología, por hoy tenemos internet que nos da posibilidad de romper esa barrera. De romper esa barrera política, ¿no? Política territorial. Que en los 90, bueno, se sentía mucho. En los 90, 2000 se sentía mucho. O sea, era difícil una banda, por más que en el oeste estaba el ajite, era muy difícil que una banda del oeste triunfe. O de una banda de General Paz para acá triunfe. Porque, por lo menos es mi visión, capaz que puede estar equivocado, pero es mi interpretación viendo como tantos artistas que están más geográficamente ubicados, tienen otra proyección que artistas que están en una región un poquito más, no tan centralizada políticamente, comunicacionalmente. Bueno, esa es una de las misiones de nosotros con esta sección Ruido Subterráneo. Darle el espacio al ruido subterráneo que hay acá en el oeste. No, no, para nosotros es un placer, por eso es un placer venir acá. Me da un poco de nervio la entrevista. Imagínate, yo no estoy acostumbrado a dar entrevistas, ¿no? A los sumos me encanta un par de temas arriba del escenario, que es lo que hacemos siempre, que es otra cosa, que dar una entrevista y contarte de mi vida. Y bueno, pero la verdad que está bueno. Y gracias, Mauricio, por el espacio y por esto que haces. Y vamos con todo con el under. Bien, y para ir cerrando, ¿qué hay para el futuro? Para el futuro, uh. O sea, musicalmente y obviamente ahora que se están abriendo los lugares de a poco nuevamente con aforos pequeños, shows o lo que venga. Sí, estaría bueno, estaría bueno. Sí, nosotros, como te digo, estamos con la backing Ruth, que es la banda del estudio, de Ruth Record, que estamos ejecutando los temas y preparando show para salir. Para salir con todo, con todos los temas que tenemos, con invitados que también vamos a tener, que son gente que vino a grabar a Ruth Record. Entonces, estamos con un presente que, de cara al futuro, con laburo, metiéndole laburo, metiéndole constancia. Hay que ser constante. Porque, bueno, para poder llegar al resultado final, hay que darle. Sí, hay que darle duro y parejo y, bueno, y hasta llegar. Y ahora la idea es preparar y seguir preparando todo el contenido, lo que es show en vivo, que es el contenido que ya tenemos mucho, tenemos grabado, que próximamente va a salir. Prepararlo en formato show con banda y, bueno, y difundir nuestra música. Y seguramente andaremos por acá, por la cúpula también, tocando, presentando el show y, bueno, por toda la matanza. Y tenemos pensado ir también de gira a la costa con la backing Ruth. Así que tenemos ahí una proyección bastante ambiciosa. Muy bueno. Escuchame, para cerrar, ¿cómo te encuentra la gente? ¿Sí? Redes sociales, YouTube, Facebook, lo que... Bueno, en redes sociales, que entre en Ruth Record Studio, Ruth Record Oeste, arroba Ruth Record Oeste, eso es en Instagram. También pueden encontrar contenido de Mr. Negro en arroba explosivosubversivos. Y, bueno, esas son las dos redes de difusión musical. Arroba Ruth Record Studio, Ruth Record Oeste, creo que es Ruth Record y un bajo o este. Es eso, busquenlo, aparece ahí. Y, o si no, arroba explosivosubversivos. ¿Y las tuyas personales? Las miyas personales es arroba Matías Israel Joraf Pereira Suárez. No te lo olvidas más, nadie se llama así. Perfecto. Señor Mr. Negro, muchas gracias por estar hoy acá. ¿Quiere decir algo a la cámara? A ver, a la gente del under, que le dé para adelante y que explote el under. Y la música es una de las cosas más lindas que nos puede pasar en la vida. Señor Mr. Negro, con nosotros nos despedimos con el video de Versos para sonreír, ¿verdad? Versos para sonreír. Que lo disfruten. Exactamente. Hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video. Nos trajo el tiempo a combatir aquí. Hacemos versos para sonreír. Oh, no. Fuerte en los barrios y naciones, vaya a ver. Artista sin sentido en sus canciones, vaya a ver. Carencia en la infancia. Injusticia y desgracia. Sueños sin esperanza. Clavadas llevo la lanza. Retos construidos en sustancia. Gotas de sudor mojando nada. Somos guerreros y naciones, vaya a ver. Somos guerreros de la fucking shit. Trajo el tiempo a combatir aquí. Hacemos versos para sonreír. Oh, no. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Un guerrero de la street, que pasa por aquí, tirándola arriba más free Oh shit, digo walking on the street, oh shit, digo walking on the street Stop, hey, you ready, I'm ready, stop, hey, you ready, I'm ready Entonces vente brother que vamos de frente tirando canciones en patineta con un relé Buena vibra en el ambiente, tú sabes que vengo de tiempos diferentes Ya que tu mente no lo entiende, tú sabes que siempre vamos de frente Vamos de frente, vamos de frente, vamos de frente, sister Somos guerreros de la fucking shit, trajo el tiempo a combatir aquí Hacemos versos para sufrir, oh no Somos guerreros de la fucking shit, trajo el tiempo a combatir aquí Hacemos versos para sufrir, oh no Oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah, oh yeah Somos guerreros de la fucking shit, trajo el tiempo a combatir aquí Somos guerreros de la fucking shit, trajo el tiempo a combatir aquí Somos guerreros de la fucking shit, trajo el tiempo a combatir aquí